bienvenidos a The Banding of Isaac vamos a continuar con el streak que empezamos ayer y vamos a ver ahora nos toca The Lamb vamos para allá tengo estoy emocionado con este streak vamos a ver tenemos unicorn stomp creo que se llama y como era este lil chubby no vamos a ver lil chubby pues si bien bien las corazones azules velocidad de movimiento bien la velocidad de ataque baja por suerte el daño es alto tenemos una carta de full vale se pueden hacer unos pequeños trucos con este objeto si estoy atento bueno vamos para allá The Lamb vamos a sacarle el hecho de que tengamos tanta o tan poca velocidad de ataque que diga va a ser que lil chubby nos venga muy on point le vamos a sacar partido espero vamos a dejar de momento la sala de tesoros que grande eres chubby aunque aunque seas little eres grande eres un buen amigo vale vamos a ver vale vamos a ver vale vamos a ver vale a ver perfecto perfecto que mal perfecto uy no maldita de tonis que mal bien vamos por acá no hay vale vale perfecto perfecto vamos a limpiar un poquillo la sala los fútbol pueden llegar a soltar un corazón azul si muy poco frecuente pero posible si conseguimos velocidad de ataque esto se pone interesante uy bien perfecto perfecto uy el chubby y cinco monedas perfecto vamos a ver uff vamos a ver vale ¿Sala de tesoro o no? No, no La verdad es que Little Chavez está mejor de lo que Recordaba y todo ¿Sala secreta la voy a dejar? Sí Un momentito Vamos a mirar aquí Vale, podría estar Y aquí no puede estar Ah, interesante Vale, voy a probar Bien, bien Podría comprar el Sharp Plug A ver, a ver si le podemos acabar sacando partidos Vale, ahora me puedo hacer daño Suena un poco idiota, ¿no? Bien, ahora me puedo hacer daño Tiene su truco Tiene su truco The Lamb Vamos por allá No tuvo mal la sala secreta Curse of the Lost Vale, vamos a ver Uff Vale, se ha acabado Estamos a uno Hay que tener cuidado Uff Vaya sala, eh Burning basement Ah, no, es basement Uff Vaya sala Vaya corte, ¿no? Me está diciendo el juego como Este es el El basement más sencillo Verdad, no me había dado cuenta El detalle de que Ahora con Con unicorn stamp Y Eh Cube of Meat Tenemos un pedazo de combo Eh, bombas Sí ¿Por qué no? Sí, de verdad Tenemos un pedazo de combo No me había Percatado Voy a entrar aquí Uh, repetir el nivel Bueno, cuidado con la vida Cuidado con la vida Cuidado con la vida Perfecto Eh Voy a usar esto Para esto Sí Mmm Bueno, esto lo tenemos que hacer con Xavi Necesitamos la tienda Vale Perfecto Nice Eh Sigamos con Buster No Estamos uno de vida Nada más Eso No me gusta Vale Ya ven El uso de Unicorn stamp Es muy bueno Uh Ya Es muy bueno objeto Unicorn stamp Muy bueno objeto Vamos a ver Eh Sala de Tesoro Sí Oh Bombas Estaría bien conseguir dos llaves Vamos a ver ¿Dónde puede estar la sala? La sala secreta Podría estar Aquí Y está cerca de la de tesoro Vamos a ver No puede estar ahí Vale Vamos a ver ahí A la derecha No Mmm 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 Cuidado Vamos a ver Aquí Eh Bueno Me voy a sacer del peligroso Oh Parece que aquí Puede estar Pues no Vamos a ver Arriba Hmm Tenemos que Tenemos que repetir Ese nivel Por cierto Vale 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 Tengo que entrar A la sala Vale Y ahora hago así ¿Han visto? Con el unicorn Stamp activo Entro sin hacerme daño Y Lo uso también para salir Y así no me hago daño Pero hay que estar atento Porque hay que usar el unicorn Stamp Antes de limpiar La sala Bien Al final le he dicho Si podía o no Eh Parece ser que sí Vamos a ver Hmm Estaba el ventral El ventricle razor O ventral razor Como se llame En la tienda No nos interesa Vamos a ver Si podemos encontrar A lo mejor La super secreta Hmm Podría estar abajo Podría estar aquí Que va Que va Último Ojo Pickups No No hay Hmm Vamos a volver aquí Me parece un buen cambio Tengo Suficientes bombas Por ahora Bien No tengo el unicorn Stamp Para este tío Pero bueno Vale Vale Perfecto Vamos a ver Ahí No voy a entrar ahí Pero Dado que tengo unicorn Stamp Si voy a ir Por aquí Una única llave Pero voy a hacerlo Creo que Creo que podemos Permitirnoslo Con cuidado Eso sí Con cuidado Se trata de ir Limpiando las alas Con el combillo Con el combo unicorn Stamp Cube of meat Vale Vale Justice En este nivel Vuelo O puedo volar Debe haber rotantes Esta caca Por si me sale El counterfeit penny Vale Si pudiéramos encontrar Antes La La sala secreta Aquí Vamos a ver Primero por el otro lado Ah Si puedo entrar Aquí Perfecto Bueno También puedo entrar Volando ahí Vale Parece que si puedo ¿No? Parece que puedo Estar aquí Tengo bastantes bombas Mejor entrar por aquí Perfecto Perfecto Y ahora sí Vamos aquí Más bombas Y más grandes Vale Y el otro Me da un poco Un poco de miedo Que pueda romper setas O piedras rocas Con bombas Y cosas así No Ay Se me olvidaba Que no tenía Lo he recargado Con Con Sharp Light Vale Vamos a hacer una cosa Vale No habrá ningún Bedar por algún lado Que pueda explotar Para entonces Ya me están saliendo Demasiadas bombas Creo que me voy a quitar El trinque Me interesan más Las llaves Vale ¿Dónde puede estar La sala secreta? La super secreta Quiero decir Parece que puede estar En un montón de sitios Vale ¿Dónde está el espejo? Uy No voy a haber comprado El corazón azul Aún así todavía puedo entrar Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a dejar ese corazón ahí Desde antes Cuando visite la tienda Tengo Tengo una sospecha Con Con esa sala Pero Pues sí Vale Voy a dejar esos corazones ahí También de momento Y vamos a acabar entrando A la A la boss challenge Pero primero vamos al Estoy pensando en una bomba Por el 2,5 De sala de ángel Creo que lo voy a dejar Voy a ir ya De hecho Ahora que lo pienso Puedo hacer una cosa Como dejar una bomba Y después ponerme Uy Voy a encontrar Vamos a ver Uy 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 A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Y ahora En el siguiente salto Le vamos a poner una bomba Uy Perfecto A ver Eso es una vida Vamos a dejarlo ahí De momento Vamos a ver Amba Así que no nos interesan Las minas Ya hemos encontrado Todas las salas Y demás Vale Voy a hacer una cosa Voy a entrar Y aquí tengo la carta De full Así que puedo salir Aunque Bueno Vale Voy a coger esto Porque es Un Rango Hombre No me vendría mal Venga Vamos Vale Voy a Voy a Venga Little Xavi Aquí Ey Vale Perfecto Perfecto Ha salido Fantástico Vale Vale Y tenemos la carta De full Para El boss Del mundo espejo Vale Ahora vamos a tener Vida Suerte Solo nos falta Velocidad de ataque Bueno Solo nos falta Para ya mejorar Y estar Fantásticos Ahora voy a volver Por ahí De todas maneras Voy a ir a por Voy a ir a por El objeto de boss Porque da También suerte Y la suerte Afecta A los pickups Que aparece ¿Dónde está el fuego blanco? El nivel es grande ¿Dónde está el fuego blanco? Vale Está Dejé Una sala Atrás Y era Esa O sea Que pase Por delante Del fuego blanco Y no lo doy What? No Ahí no puede estar Pensaba que esta Era la sala inicial Ah pues no Debió ser No sé No sé Cuál es la sala inicial Anyway Vamos para allá Vale Ahora Ahora La cosa esta Gira al revés Lo cual De hecho Sea de paso Es un poco confusing Vamos ya Al boss Vámonos de aquí Vale Venga Bien, bien, bien A ver Tenemos bombas Ahora se las ponemos Además son mega bombas Oiga Una velocidad de movimiento Viene bien No voy a limpiar este nivel Me voy ya Ando un poco corto Por cierto Estoy dándome cuenta Que no repetí El nivel anterior Tenía la sala de dados De 5 Bueno Me voy con la carta De full Están las dos salas secretas Vamos adelante Y ahora tenemos Un montón de vida azul Y dos corazones rojos Perfecto Y 67% De salada Vamos a ver La verdad es que Voy un poco ajustado De tiempo A lo mejor Pero bueno ¿Eh? Final Voy a ir por la otra sala Que coñazo Vale Vamos a ver Además las cacas Ya necesitan más de una lágrima Para morir O para ser disueltas No sé Aquí hay un mogollón De setas Tengo un montón De bombas Y encima Son de las grandes No de las super grandes Pero de las grandes Vamos a ver Si yo pongo una bomba Aquí por ejemplo Vale A ver aquí Parece que no A ver aquí Parece que tampoco No coger corazones Vale Uy Que mal Por Dios Tengo que practicar Si no logro matar a todos Con Con una sola carga Del Unicorn Stamp Quiere decir Que necesito más práctica Vale Uff Voy a Liberar esto un poco Porque Esto es Un peñazo Ay ¿Qué estoy haciendo? Uff Vaya sala No Deja los corazones Ah pero si además Esto es una bomba grande Da igual Voy a probar aquí también Venga Hay otra zona de cuatro En la sala Vamos a dejar eso ahí 67% Tengo que encontrar La sala secreta Y Tienda Antes Yo tengo una ligera sospecha Yo tengo una ligera sospecha Al menos Bueno Si aparece Trisagion Si aparece Trisagion Podría ser interesante Podría ser interesante Vale Pues vamos a seguir buscando Aunque bueno Ahora que lo pienso Ace of diamond Vamos a quitar esto Vamos a ponerlo aquí Puedo Ups Puedo entrar aquí así Y salir igual Y así no gasto la carta Uy Puedo coger esa llave A ver si Vale Perfecto Así me da también Más Probabilidad De sala de ángel Vale Ya tenemos La sala secreta Ey Vamos a ver Vamos a ver Uuuu 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 Muy claramente Muy claramente Y como no tengo suficiente dinero Voy a ponerle a este tío Una bomba Pum Pues vaya Pues a ver si tengo dinero Bueno Tampoco tanto Tampoco tanto Bueno Acabamos de conseguir un montón de combos de energía Tengo tres objetos de energía Pero ya no tengo tantas bombas Jeje La verdad es que yo no tengo mucho daño Venga Vente para acá Y además soy melee con Con la cosa esta Si me hago daño Lo activo otra vez Hermin Hierophant Noventa por ciento Tiene que abrirse Hace poco no se me abrió al noventa por ciento Muy pocas bombas Hay bombas en la tienda Por casualidad Venga 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 Vamos al boss Siiii Cojo esta El siguiente nivel A Todavía no estoy en depth Todavía estamos en catacombs Unos ojo a estas píldoras Vale Pues no se hable más Volvemos para abajo Ahí está La manera De arreglar el tears Ya tenemos la píldora de Tears up Ahí Me da igual Muchísimo Más Full Hermin No me importaría Encontrar un BFF La verdad Nada 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 De hecho estaría increíble Ahora que lo pienso Vale Tengo las dos A las secretas Uy No El automático No Vale Eh Vale 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 Supongo Voy a coger Voy a coger La llave Eh Sin comentarios Bueno Bueno Que coño Que ya Si Todavía no hago Suficiente de daño Si Seguimos Let's go Vamos adelante Vamos a ver Que aparece por aquí Uh Misterios A ver No llegamos a tiempo Pero ya Vaya Por Dios Vale Lo que estaría Increíble Sería Car Battery La verdad Es que necesitamos Dinero Hay un montón De objetos De tienda Que nos vendrían Super bien Necesitamos Dinero Y Y una máquina De restock En una de las tiendas Nos quedan dos Pero Para eso Tenemos que asegurarnos Que nos sale Que nos sale Tienda buena Y para eso Hay que buscar Antes la sala Secreta No hay Venga Hombre Venga Hombre Vale Voy a hacer una cosa No Primero necesito La sala secreta Vamos a probar ahí Uh Que suerte No apareció Grid aquí Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a usar El Unicorn Stamp Para entrar aquí Y salir con Hermit Uh Bien 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 Esto es parte Del plan Vamos a Rotar un poco Nada de esto Me interesa Creo Uh La bomba Hmm Vamos a limpiar Un poco Primero Vale Ya podemos Entrar aquí Eh No Me voy a llevar El unicorn Stamp Está siendo Está siendo Muy muy útil Vale Voy a coger Voy a coger Lo de las cartas De la fortuna A ver si saca algo Interesante Eh Me llevo Este trinket Si Que me hace Todavía más fuerte De AMLE Hey Mira Por lo menos Esto es Shot speed Down Me da igual Eh Vamos a dejar Eso ahí De momento Me voy Xavi Con Con La cosa Eléctrica Esta Smelter También nos viene Bien Hay tantas Cosas Que nos vienen Bien Vale Vamos a intentar Una cosa No 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 Que estamos Aquí Nah Uh Uh Que tengo Llave dorada Además Venga Vale Entro allí Ya Si No No Ya he vistido La tosada Secreta Tengo dos Bombas Nada más Uh Agüe Tengo dos Dos Bueno Vale, voy a coger La llave Estoy pensando si debería coger Tomarme las píldoras de Shot Speed Down Bien, ahora que lo pienso Uh, vuelo Vale, vale Vamos a ver Vale Venga Uh Ahí está Seguro que hay corazones Corazones rojos por algún lado Parece que no Ahora vuelo para mayor comodidad Vale Ahí está Vamos a ver por aquí Perfecto Los enemigos menos móviles son los más fáciles No los que te persiguen Como es Vale Tengo las dos a las secretas 26 No es mucho dinero La verdad Voy a tomar eso Porque acaso me sale trisagio Más adelante Y casi no tengo bombas Tampoco King Baby No, voy a intentar Hay objetos mejores Aquí Este es uno de ellos Vale Vale, voy a poner una bomba Aquí Vale No lo voy a coger Vámonos Vamos al siguiente nivel Volando Con Spectral Tears Con un montón de amigos Con un combo de melee Y no solo con el combo de melee Sino con mejoras al combo de melee Vale Hay que dejar toda la vida que podamos Por el camino Uh, espérate Ahora que lo hagan fijo Curse Y ahora Curse Podemos entrar Salir Todas las veces que queramos Prácticamente Podría usar ya Stars A fin de cuentas Si Vamos a ver que hay aquí Stars Y High Priestess Vamos a usar Stars A ver donde Micro Friends Si Porque me pudo hacer daño Y ahora Ahora es interesante Lo de hacerse daño Esto cada vez que me hago daño O que me hacen daño Me saca un Un chavalín Eh Voy a Voy a darle Vale Voy a darle otra vez aquí Perfecto Eh Mira a lo que me refiero Eh Ah Voy a hacerme daño En la sala de sacrificio No Si Luego A ver Aquí hay unas cuantas cosas que pensar Porque con el objeto de control de vida El Sharp Black Se nos abre en posibilidades Vamos a ver Uh Una carta ¡Achis! Oye The Sun Muy buena carta Eh Oh Vamos a intentar acelerar esto un poco Eh ¿Dónde quiero poner esto? En mitad del nivel Por si acaso O lo quiero poner en la tienda Pero lo tengo que usar ya Vale Vamos a usar mucho esto Haciendo así Básicamente vamos a conseguir estallar este Vale Eh Consigo cosas si me quito vida Si me hago daño Hmm La tienda La sala secreta Vale Sala secreta Vale Otra vez Debería haber usado esto Para ver si aquí había una sala secreta ¿Debajo de la sala del tesoro? Puede ser No cogemos corazones todavía Hmm ¿Dinero? Esto está muy bien Tears up Fantásticas Tears up Me interesarían bombas La verdad Vale 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 Aquí hay de todo Eh Uff Aquí hay que hacer un millón de cosas Uff Menos mal Perfecto Perfecto Tenemos tienda Perfecto Tenemos tienda Vamos a por ella Uff Uff No Bueno Estaría increíble una máquina de restock No Pero no pasa nada Aunque ahora que lo pienso Y si cojo caos Es un Very long shot La idea La idea sería coger caos Para ver si nos salen Objetos de tienda En el siguiente nivel Ya no tengo Ya no hay tiendas Entonces ya no vamos a acceder a objetos de tienda Pero si cojo caos De la sala de ángel De la sala de voz Así me pueden Me podrían aparecer objetos de tienda Pero es poco probable Creo que lo voy a dejar Creo que voy a tender A ir a por A portada de ángel Y ya está Intentar algo Con la sala de ángel A ver Ahí está Venga Chacho Dale Bueno Ahora El nivel es enorme Tengo las dos salas secretas No Solo tengo una Solo tengo dos bombas No lo voy a intentar Si entro Ya es para continuar Voy a The Lamb Así que no Vamos Vale Vamos a coger la carta de Acabo de ver Aquí Poca bomba Poca bomba Vamos a enfrentarnos A la madre A ver si se abre Por casualidad La sala de ángel Me voy a Dar caño A ver si se abre Uy Casi me da Vamos a The Lamb Así que No es negativo Vamos Cuidado Y ahora No se nos ha abierto Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Bien Nueve Quiero Esto no me da nada Una vez tienes la llave completa Los ángeles No es nada Por eso No suelo coger los dos trozos de llave Para Porque hay un objeto Un trinket Filigri feather Que Que hace que los ángeles Den objetos de ángel Y no sé si lo han corregido ya Pero Antes funcionaba de la siguiente manera Si El ángel podía soltar llave Te transformaba la llave En otro objeto Pero si no podía soltar llave No te daba nada Y Vamos a ver que hay aquí Vida por un tubo Vale Me tengo que quitar Un corazón Directamente Rango No tiene ningún sentido Vale Vamos a ver Vamos a recuperar Toda la vida que podamos Hay una carta De San Que me espera En algún lado No recuerdo Donde Pero Uh Vale Probablemente sea la de arriba Vamos a echarle Un último ojo A la tienda Hmm Hmm Vale The sun Perfecto Y vamos a intentar Un pequeño truco Bueno Un pequeño truco no Una cosa que ocurre Que es así Vamos a intentar Irnos ya A por delante Ya Ya Chao pescado Esto es daño Voy a cogerlo Ahora Solo me pueden venir Objetos de Me pueden venir Objetos aleatorios Entre ellos Objetos de De sala De De tienda Vaya Vamos a dar aquí Un poquito de caña Porque no lo veo yo Vamos a Ponernos aquí A rotar Oh 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 Uh Vale Vamos a Darles aquí A esto Hombre Estaría bien Que me aparecieran Los Si Los bichillos Se me mueren Se me mueren Solo Su Bueno Perfecto Perfecto Voy a coger Una Esto ya Ve Vale, estoy yendo por el camino contrario. Uy. Uy. Vale, vamos a hacer una cosa. Uy. Vale. Como producimos mucha energía por los Jumper Cable cuando matamos a tantos enemigos, pues lo que hacemos es activar de nuevo los retos. Oye, parece que se suman, ¿no? Al tiempo, porque... Mi madre. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. No. ¿Aquí? Perfecto. Perfecto. No hay... Uh. Odio esta sala. Ay, que no me queda nada. ¿Qué? y es una cosa voy a volver a por los corazones sólo de una bomba entonces la idea es algo así y consigo algunos más changuitos a ver si estoy más fuerte cuando vaya por delante ahora estamos a tope pero con unos pocos más changuitos que no durarán mucho pero oye no ah 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 Ese me lo hice yo ¿Eh? Y ese último daño ¿Por qué fue? Vale ¡Uf! ¿Pero qué es lo que me está haciendo daño? ¿Hay algún crimen o algo? Este ataque es nuevo O sea A ver Esto es una movida Porque Vale Por lo menos me he quedado con Con esto ya Recargado Voy a tenerlo De manera Voy a intentar usarlo De manera más defensiva Espérate No quiero que este tío Me haga Crip por todo el camino Vale Y ahora vienen cuatro Exactamente Voy a ver Voy a ver si le doy caña A este Me parece que quiere caer mucho A ver este que me divide el mapa en dos Y no me gusta Y este de sus proyectiles son demasiado rápidos Estoy jodido Voy a ir Aquí Oh, hi Oh, hi Oh, hi Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh Uh, ya ha vuelto el otro Uh, uh, Oh, yeah, yeah, yeah Sobreviviremos Ahora viene el patrón difícil Y no tengo mucho daño Vamos a ver Uff, odio esto Voy a usar esto directamente Vamos a ver Esta también es un poco movidilla A ver No me queda Mucha vida No, no vamos a ir No vamos a ir a por Delirium GG Me la he jugado ahí Me la he jugado ahí Pero bueno, bueno A fin de cuentas es solamente Es solamente el streak de dos Tampoco Tampoco habríamos perdido tanto Eso no lo haría en otro momento Pues le damos gracias a Lil Xavi Por estar con nosotros Por hacernos la partida más sencilla Y demás Porque la verdad es que A ver El DPS venía principalmente de mí Pero el que traía Xavi No era nada despreciable Nada, nada despreciable Y después De resto ha sido Unicorn Stamp Plus Cube of Meat Un poquito corto de daño Antes el Cube of Meat era O cualquier otro orbital Hacía muchísimo más daño Pero bueno Ya no es así Tampoco pasa nada Nos acostumbramos y aprendemos No nos vino No nos vino Ninguno de los objetos Chachis, chachis, chachis Que nos habrían venido Fantásticos De la tienda En el que habrían sido Car Battery Para que Unicorn Stamp Durara el doble de tiempo ¿No? Y a lo mejor también The Battery Por ejemplo Para poder tener dos cargas Pero en general Ha estado bien Ha estado bien Solamente Solamente con estos dos objetos Ya Ya tiene uno Para ir tirando durante Bueno Pues básicamente Durante toda la partida ¿No? He llegado hasta Mega Satan Con este combo Básicamente Y lo he usado varias veces Así que nada Recuérdenlo Unicorn Stamp Con Cualquier Orbital ¿Vale? No tiene por qué ser Cube of Me Salvo con Pretty Fly Que es el único Que no hace daño Hay un orbital Que es como No ideal Para este Para Unicorn Stamp Que En mi opinión Que es Guardian Angel Que hace que Los orbitales Vayan el doble de rápido No sé No me Tengo a lo mejor Que probarlo Más profundidad Con Unicorn Stamp Pero es difícil Conseguir esa combinación De objetos En cualquier caso Unicorn Stamp Con cualquier orbital Persiganlo Si no encuentran Manténganlo Porque es muy buen combo Bueno Espero que hayan aprendido Alguna cosilla Y que se les haya pasado bien Recuerden suscribirse Y darle a like Si pueden Y nada Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Adiós